Mucho control, luchamos. La pierna. Quieto, quieto. No, no, no. Ahí está. Pego bien y se salió. Bien, ¿cómo van? Tratamos. Chariot. ¿Quién es? Bien, rotamos. Rotamos uno en un espacio a la derecha. Bien. Seguimos. Chariot. ¿Quién es? Vamos. Oh, bien, bien. No le vayas con las manos, Nico, que él te termina ganando. ¿Cómo? Te ganas con las manos. Y vos le seguís buscando con las manos. No le vayas con las manos. No le vayas con la derecha, trust me. No le vayas con las manos. No le vayas con las manos. No me vayas con los ojos. No le vayas con las manos. Y bueno, edición después. Ahí estamos. Ahí estaba tu giro, Nico. esa acto, genial genial Nico estuvo muy bien, esa es la idea pero no lo busques cansar lo que no se va a cansar más paté de costado Nico eres muy lineal con las manos con tu circular se te va a meter igual vale, estuvo bien bien, come on esa es la idea bien, Chariot bien, cambiamos, rotamos seguimos rotando ¿qué pasó? ¿calculaste los pasos? bien, listos Chariot vamos, seguimos sí, vale reverso de puño largo Sebas hacerlo, reverso de puño acá tenés que buscar movilidad se atropella con el peso bien, come on bien, chariot bien, chariot ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias por ver el video.